Hola que tal amigos de Vida Divina, les saluda Ferela Jara y les cuento que hoy hemos llegado hasta San Isidro para conocer más acerca de la campaña de Producto Solidario, que está pertocinada por Alicor, Don Vitorio y Totus. ¿Quieren saber más? Acompáñenme. Hola que tal amigos de Vida Divina, nos encontramos ahora con la señora Malena y el señor Leslie, que nos van a comentar un poco acerca de esta iniciativa, de esta campaña. Cuéntenos un poco acerca de esta campaña, de esta iniciativa que está teniendo Alicor. Bueno, como Alicor estamos muy contentos a través de nuestra marca Don Vitorio de poder participar de este programa que tiene el Banco de Alimentos, que se llama Producto Solidario, a través del cual durante un mes en las tiendas de Totus, Don Vitorio se manifiesta como el Producto Solidario del mes para contribuir con la labor que realiza el Banco de Alimentos, que es una labor de llevar justamente alimentos a diferentes poblaciones, a diferentes sectores y de esa manera damos lo mejor, que es el eslogan de Don Vitorio. Cuéntenos un poco acerca de cómo es que puede ayudar el público a esta campaña, a esta iniciativa. Bueno, es bien importante. Primero, agradecer la participación de Alicor y de Totus en esta campaña. Va a significar mucho en cuanto a la toma de conciencia, ¿no es cierto?, de la necesidad de lo que significa aliviar el hambre en aquellas personas que son las más necesitadas. El Banco de Alimentos hace una labor de hace muchos años, rescatando alimentos para distribuirlos entre las personas que tienen mayor necesidad. Quienes están aunando, digamos, a este esfuerzo es la empresa Alicor y, en este caso, con la marca Dormitorio en Totus, va a permitir que se realce la confianza, ¿no es cierto?, de la gente que tomen conciencia sobre una necesidad en la cual toda la población debe participar. ¿Y de esa manera ellos pueden participar, por ejemplo, o sea, comprando los productos? ¿De qué manera exactamente? Sí, por supuesto, comprando los productos, cada vez que compren una marca Dormitorio, tengan la plena seguridad que durante ese mes están ayudando, ¿no es cierto?, a la labor del Banco de Alimentos. Esa es la parte más importante en la parte económica. Pero la otra es que toman conciencia de que existe el hambre y que hay una forma de poder colaborar con la sociedad para poder aliviar ese margen. Por favor, inviten a todo nuestro público a participar de esta iniciativa. Cuéntenos un poco también cómo es que se pueden enterar más de este proyecto. Bueno, en realidad, lo más importante es que todos seamos conscientes que hay una necesidad en este país, que a través del Banco de Alimentos está llevando alimentos a los más necesitados. Y los invito en esta oportunidad, este mes, a ir a las tiendas Totus y, por supuesto, con la preferencia de la compra de los productos Don Victorio, estarán también poniendo su granito de arena. Así que, muchísimas gracias y los esperamos a todos. Cuéntenos, Sandra, ¿qué te parece esta iniciativa de Productos Solidarios? Primeramente, me parece increíble esta iniciativa de Don Victorio y, sobre todo, el Banco de Alimentos, que es la organización de rescatar los productos que no tienen valor comercial para dárselo a la gente que realmente lo necesita y así evitar un poco la nutrición. Esta institución parece que funciona desde el 2014. Yo tengo conocimiento de eso también porque yo soy directora de una de las instituciones a la cual reciben Banco de Alimentos, que es magia. Entonces, me parece una iniciativa muy buena y, de verdad, si quieren saber más de esta campaña, tienen que meterse a www.bancodealimentos.org. Pero, de verdad, sean solidarios y cuando vean un producto de Don Victorio y sus salsas, saben que están ayudando al Banco de Alimentos. Así que, es bueno apoyar. Hay que ser solidarios. Yo me la paso diciendo eso porque hay mucho por hacer y, la verdad, que es una iniciativa increíble. Bueno, ya estamos aquí con Emilia Drago, que nos va a contar un poco acerca de qué le parece esta iniciativa de Productos Solidarios. Me parece un monstruo perfecto, maravilloso, que, de verdad, ahora en septiembre esté esta campaña comprando los fíos de Don Victorio, que, además, un montón de gente los compra todo el tiempo, ¿no? Todos los días o todas las semanas siempre comes en tu casa. Entonces, qué mejor que ahora en septiembre hacer esto, pero ayudando al Banco de Alimentos y, bueno, vas ahí a tu supermercado y compras ahí todo septiembre y ayudas. Entonces, claro, todos pueden encontrar todos estos productos. Sobre todo, Emilia nos está invitando a que ustedes puedan seguir esta iniciativa y también, sobre todo, el valor de ayudar, ¿no? Ayudar a los demás. Sí, claro que sí, porque, además, todo esto va para un montón de puchaniños y gente que realmente necesita, necesita, o sea, no tienen de repente la suerte como tú, como yo, de poder comer todos los días en casa o algo así y, de verdad, que sí ayuda un montón en el Banco de Alimentos, así que pongámonos las pilas y comamos ayarines todos los días de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!